El aero camino Virgo, que bueno que me acompañes en el día de hoy porque ahora si veo secuencias veo ciertas secuencias que te han colocado en una buena posición emotiva, económica pero no en la salud ya que hay ciertas cositas por ahí a nivel de tus piernas que se te siguen inflamando yo no sé si ha sido como una infeccióncita algo que llama mucho la atención y que por favor no te puedes descuidar veo las cuestiones de la habitación, de la casa como que no tiene el equilibrio y la armonía entonces vamos a limpiar espiritualmente, vamos a hacer un poco de saumerio vamos a utilizar incensios, ¿para qué? para armonizar, para traer las cosas buenas flores amarillas en tu casa en el día de hoy para que las cuestiones de asuntos laborales y el dinero se empiece a mover mira, ahí viene, ahí viene yo te lo decreto, porque tú necesitas a veces que te digan las cosas así con muchísima fuerza entonces, sigue planeando no te agotes, no te agotes tienes que seguir en eso, en la constancia hay ciertas cosas que se te van a hacer fáciles otras difíciles pero bueno, todo depende de que tú no te me bajes de ese burro que no te me bajes de ese caballo porque usted es una gran guerrera y usted es un gran guerrero hola queridísimos amigos soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!